Bueno, estamos hablando de los carnavales de varios países. El viernes comenzó el más largo, el más extenso del mundo, que es el de Uruguay, pero también, también se acerca, el de Río de Janeiro. Las autoridades están mostrando cómo se van a desplegar para poder controlar y ayudar a los turistas. Bueno, un dirigible va a poder capturar esas imágenes. Las cámaras de seguridad están tratando de ayudar a vigilar lo que van a hacer estas fiestas. Ese es el dirigible. A través de ese dirigible van a recorrer, así lo manejan, el control remoto. Las principales preocupaciones de las autoridades de Río de Janeiro, primero dicen que puedan utilizar cualquier rincón de la ciudad, ¿para qué? Para hacer sus necesidades básicas. Fíjense, prohibido usar las calles como baño. Bueno, se calcula que por lo menos 3 millones de turistas asistan a este carnaval, que es uno de los más famosos a nivel internacional.